En Pasadena, California, se preparan todo el año para el desfile de las rosas, admirado mundialmente. Esta es la bodega donde se guardan las caravanas, son más de 40 por año y siempre son distintas. Todas se hacen con la misma base metálica, después con una estructura metálica con el diseño que previamente se realizó y después se le va poniendo esta clase de malla para poder empezar a hacer la decoración y empezar a pintar. Es un proceso bastante largo y en lo que se necesitan muchísimas manos talentosas para lograrlo. Cada uno de estos autos, por decirlo de alguna forma, tiene un conductor y el conductor va aquí, en ese pequeñito espacio y en realidad no tiene una gran visión, por lo que se designa a un observador que va en otro huequito, en la parte de enfrente. Para que cada uno de estos carros alegóricos forme parte del desfile, necesita ser decorado con materiales orgánicos. Por supuesto que las flores son el elemento más importante y se usan cientos de miles. Son colocadas por voluntarios tan solo unas horas antes y cuando termina el desfile, las personas, los visitantes, tienen la oportunidad de estar muy cerquita de ellos, verlas, ver toda la decoración e incluso hasta pueden llevarse una de recuerdo. Todo el material orgánico que se ocupa termina como compost. Se preguntarán de dónde vienen las flores y es que cada caravana ya tiene sus lugares especializados de donde las traerán. Incluso hay quienes acuden a los países de origen de la flor. Cada una de ellas es colocada en uno de estos tubitos de plástico, se le pone agua y después es enterrado, así, justo en la escenografía. Como pueden observar, las partes más altas del castillo se han bajado. Se crea un mecanismo y así en caso de que el castillo sea muy alto, se acciona para que reduzca su tamaño y pueda pasar por donde tenga que hacerlo. ¿Qué tal, eh? Piensan en todo. Estoy impactada porque tengo la oportunidad de conocer a los hermanos garros. Caballuelos, el equipo ecuestre de este desfile. Muchos años amando a los caballos y dedicándose a esta tradición. Sí, gracias a Dios, tenemos... El equipo tiene desde el 95. Es algo que no se puede describir, una emoción que se siente en el corazón y tienes que vivirla para sentirla. Nací en Rancho El Portillo, Montescovedo, Zacatecas. El caballo es uno de los mejores caballos que tiene el equipo y este caballo nos acompaña a todos los eventos que hacemos. Es muy amable con los niños, es un caballo muy bien entrenado y es una de las suertes charras. Un increíble desfile que podrás disfrutar por la señal de Azteca 1. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!